En la gloria de Valencia Vázquez 6 Que los firma El exjugador del Kinki Alguien tenía que hacerlo Y ha decidido ser Lónchard Tiene un aire Follman incluso en su juego Los movimientos que hace y todo El rebote en ataque para Lónchard Canasta otra más 8 puntos ya Para el croata Kresimir Lónchard Muy bien Lónchard, por supuesto en su pinch Valentín bigote como ustedes prefieran Nedovic para Lónchard El medio gancho canasta de Kresimir Lónchard Sosteniendo a Valencia en ataque 11 puntos para el croata Más de la mitad de los que lleva el equipo español Un seguro de vida en el partido 13 puntos máximo El otro del encuentro, el croata Yo creo que hay que hacer aquí un pequeño aparte para Lónchard Porque desde que ha salido es el hombre del partido Recibe Nedovic Nedovic para Lónchard debajo del aro Lónchard, canasta con incertidumbre Pero canasta de Kresimir Lónchard Sus dos primeros puntos de la segunda mitad Se marcha 15 el croata Nedovic sobre Lónchard Sigue Nedovic Entrega para Kresimir Lónchard Ganchito y canasta Canasta de Kresimir Lónchard Tiene que pedir tiempo muerto Al Embaist Porque sus pesadillas se disfrazan de jugador número 25 de Valencia Basket Está en pista el coco de Nancy El Gracias por ver el video.